9.000 personas están registradas en la Embajada de Colombia en San José para ejercer su derecho al voto y elegir al nuevo presidente de la nación sudamericana. La mañana de este 17 de junio, la afluencia a las urnas era constante, en un ambiente tranquilo y vigilado por observadores de la OEA. Estamos acá en Costa Rica, hemos organizado las elecciones desde el lunes, de lunes a sábado organizamos una mesa, hoy están preparadas 14 mesas para que las personas puedan votar y aquí en este puesto de votación están inscritas 9.023 personas. Colombia para estas elecciones ha dispuesto más de 200 puntos de votación alrededor del mundo, desde Alaska hasta Nueva Zelanda. Hace cuatro años votaron 1.600 personas, ahora en primera vuelta presidencial la que tuvimos en mayo votaron 3.700, entre semana en la primera vuelta en mayo entre el lunes y sábado votaron 1.600 personas, en la que hemos tenido esta semana han votado entre el lunes y el sábado 1.700, es decir que ha crecido más del doble en estas elecciones en el 2018. Más de 36 millones de colombianos escogerán a su nuevo presidente en la segunda ronda electoral que se celebra este domingo. En una elección marcada por los históricos acuerdos de paz con las FARC, además de una alta polarización social, los colombianos deberán escoger entre el candidato de izquierda, Gustavo Petro, del Movimiento Colombia Humana, y el candidato Iván Duque, del Partido Centro Democrático. Tengo mucha fe que Colombia llegue a tener la paz, que combata mucho la narco guerrilla, que es lo que sigue habiendo en el país, y que realmente podamos ser un ejemplo de democracia como lo fue Costa Rica, que ahora nos toca a nosotros, este derecho del voto, ser democráticos y tener sobre todo un país en paz. En la primera ronda electoral, Duque obtuvo el 39,1% de los votos, mientras que Petro obtuvo el 25,1%. Según datos oficiales, en Costa Rica residen unos 35.000 colombianos.